¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Mira, a ver, no quiero ir de sobrado, pero yo sé cómo está el vaso. Es que la gente no se da cuenta porque está todo el día pensando en sí misma, en su pene. Pero es que nadie piensa en lo que es que hay de los vasos. ¡Ha llegado la más guapa de la feria de abril! ¡Ole ahí! El caso es que el vaso está lleno, a rebosar. De hecho, el vaso nunca está vacío. ¡Amba, pero si tienes agua! ¡Ay, madre mía! Pero por la otra parte, está lleno de... ¡Otra lluvita! ¡Oh, no! ¡Platánico aquí! ¡Pero a ver, María! ¡Es que estoy haciendo un vídeo filosófico, hombre! ¡Mira cómo me has dejado! ¡Mira qué decadencia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te has comido el platánico y todo! ¡Y ya no me queda nada! ¡Vacío! ¡Como mi alma! Pero bueno, pero bueno, si vengo aquí de la feria de abril, ¡to acalorado! ¡Pues cómo no me voy a comer el agua de la fruta! ¡Mira, hijo! ¡Te voy a decir una cosa y que no te siente mal! ¡Suscríbete al canal!